En sí, el uso del fuego que ocasiona es sancionado. Este término forestal, combustible forestal, es ya manejado en algunas investigaciones recientes. El Sistema Nacional de Ríos de Desastres aborda tres componentes, básicamente, prospectivo, correctivo y reactivo. En la gestión prospectiva estamos incluidas en muchas instituciones, donde damos datos, información, climas, la parte más de investigación, como la que hace el IGP, la parte de gestión correctiva, donde están los mecanismos de sanción, la parte reactiva, donde está todo el esfuerzo que hace el Estado, son por incrementar la respuesta que podamos tener ante el incremento severo de incendios. Incremento de equipos, personal, más preparado, pero es la gestión del combustible forestal la que no está siendo aportada por ninguna de estas tres gestiones, y es en la que las investigaciones más o menos recientes están indicando que debiera de incluirse y debiera comprenderse como tal, como un combustible expuesto todos los años. Resumir lo que hace el gobierno o el Estado institucionalmente o interinstitucionalmente es prácticamente complejo. El Ministerio del Ambiente provee datos para la prevención de incendios, igual CENEPRE, CERFOR, para respuesta con los focos de calor, el IGP con la parte más de vegetación e investigación, CENAMI con las condiciones favorables hemocélicas, INDECI con la respuesta, SARTAM con su ámbito de influencia en las áreas naturales protegidas, pero se resalta la importancia de que haya un consenso entre todas las instituciones para una mayor, una mejor respuesta. La GRADIA ya documentó cuál es el peligro a lo largo de los Andes, con todo respecto a la Amazonía, somos un país andino-amazónico, somos un país amazónico, pero la problemática de incendios es básicamente anida. Las regiones Cusco y Cajamarca son de las más afectadas, donde predomina la mayor frecuencia de incendios. Cajamarca, 2005 y 2016, picos más de sin incendios registrados. En Cusco, 2005 y 2010, alrededor de sin incendios registrados. Pero tomando en cuenta que 2005 y 2010, 2016, fueron años niño, surge la importancia de cuál es el rol del Pacífico. Por un momento olvidémonos del niño costero. Ya sabemos, prendemos el televisor y nos informamos sobre el incremento de la temperatura, básicamente el incremento de la temperatura oficial del mar para la formación y el posterior impacto en las lluvias en el norte del Perú. Pero no hay una región en el Pacífico Central, donde si se da un niño, calentamiento, esto está relacionado a menos lluvias en los ángeles. Y si se da menos lluvias en los ángeles, entonces las condiciones de sequía son probables. Y si se da la sequía, ya está documentado que ese niño en el Pacífico Central, identificado en 2005, 2010 y 2016, es coincidente con el incremento severo, acá en barritas grises, de los incendios, en el segundo semestre de cada año. Incremento de hasta 400%. Ahora, si recurrimos a lo del Pacífico, también el Atlántico tiene un rol. Investigación en el IGP, documento de 2005 y 2010, hubo una inhibición de la entrada de humedad proveniente desde el Atlántico, que pasa por la Amazonía y llega a los Andes, entre abril y septiembre, condiciones secas, y fueron unos años coincidentes con el incremento severo de los incendios. El objetivo de la investigación fue analizar las condiciones climáticas, vegetativas, asociadas a incendios, sobre la vegetación. Así que recurrimos al Registro Nacional de Incendios del Ministerio del Ambiente, sectorizamos los Andes, del sur, centro y norte, para poder tener un mejor contraste. Y encontramos que estos incendios se producen mayoritariamente sobre ecosistemas anunciados a pastizales, seguido de matorrales, y de bosques, bueno, bosques más bosques más naturales. Recurrimos a información satelital, analizamos para poder analizar la vegetación, recurrimos a información satelital, y de esa información satelital, propusimos analizar hasta ocho índices espectrales análogos. Análogos al NDVI, que es más famoso. De entre ellos, encontramos el que más explicaciones nos puede dar, que es la humedad, analizar la humedad de la vegetación. En conclusión, si disminuye la humedad de la vegetación, la probabilidad de que la frecuencia de incendios simplemente es muy, muy alta, hasta hacer por lo que teológicas, si hay una condición de sequía, el desarrollo de la vegetación es menor, hay mayor conformación de vegetación seca, o sea, combustible forestal, y la relación inversa que se presenta es bastante fuerte. de esta relación de GVMI, o humedad, o índice de humedad en la vegetación, se se desprende que a medida que esto, que esos años secos fueron identificados, como fueron dos mil cinco, dos mil diez, y dos mil dieciséis, la particular atención que tuvo el los incendios, es que esos años hubo, o la vegetación se presentó por debajo de lo normal, es un desarrollo por debajo de lo normal, pero sin embargo, los incendios estuvieron por encima de lo normal, y esa ventaja que nos da en analizar imágenes o datos desde enero, muy, mucho antes de la temporada de incendios, nos da la, hasta cierto punto ayuda de poder prever qué, qué condiciones tenemos o tendremos en julio, porque dado el caso de que ahora, por ejemplo, en enero, estamos iniciando en enero, ahorita el combustible forestal está en conformación, para que no seamos sinceros, está lloviendo, y la vegetación está en desarrollo, pero va a llegar mayo, las lluvias van a, ya van a ser ausentes, con mucha más claridad que en abril o marzo, pero, y esa conformación del combustible forestal se va a ir, se va a ir acrecentando, se va a ir secando, y va a llegar agosto, septiembre, y va a estar mucho más expuesto a la, a las comunidades campesinas y a la agricultura. ¿Qué otros parámetros propone el IGP monitorear? Entre ellos está la cantidad de lluvia, el día seco, o sea, contar, los días secos, acumularlos, los días cálidos, básicamente porque son parámetros asociados a las sequías, tenemos lluvias por debajo de lo normal en el sur, en el centro y norte del país, en esos años, precisamente en 2005, 2010 y 2016, y, un día seco, los días secos acumulados, que es un día seco, un día donde no llueve, o llueve muy poco, y un umbral, en la investigación lo pusimos punto uno milímetros por día, promedio para una región, y notamos que en el sur, en el centro y en el norte del país, perdón, la diferencia es el centro, en el, en estas tres regiones analizadas, los, los, la contabilización de esos días secos son muy altas, más altas de lo normal, los días, igual con los días cálidos, algunas conclusiones que la investigación nos detalla es proponer o la propuesta de que la precipitación acumulativa debe ser monitoreada, la frecuencia de días secos deben ser monitoreada, igual que la frecuencia de días cálidos o calurosos, porque contribuyen a monitorear esas condiciones potenciales ante la frecuencia, ante el incremento severo de los incendios. Otra que se sugiere bastante es balancear la gestión, no solo concentrarnos en ser muy reactivos, comprar equipos, contratar más personal para la sofocación de los incendios, o tener un gran sistema de prevención o incrementar los mecanismos de sanción para los que realizan las quemas, sino las investigaciones sugieren que hay que balancear las gestiones y otra es documentar o aceptar que el combustible forestal está expuesto y que no está siendo gestionado. Las evidencias han sido publicadas ya en la International Union of Wildlife Fire el año pasado, 2021, son soporte y evidencia científica para la admisión de los boletines indicadores de la vegetación andina amazónica para la prevención de incendios forestales del IGP. Los servicios del IGP también se dan en mapas, en mediante mapas, hay un monitoreo constante de las anomalías de índice de vegetación y esto es lo que estamos haciendo recientemente ya para terminar. ¿A qué se debe que se haya incrementado no solamente hemos hablado 2005, 2010, 2016, pero en 2019 y 2020 también hubo un incremento severo de la frecuencia de incendios junto con la Universidad Nacional San Antonio Nueva del Cusco y el IGP estamos investigando y por ejemplo una idea que surge a raíz de varias encuestas que se han realizado en la región del Cusco es que a raíz de la pandemia la población ha retornado a las prácticas agrícolas. Si hay más agricultura muy probablemente hay mayor cantidad de residuos por esa miniatividad y muy probablemente también las quemas se incrementen. Si se incrementan las quemas los incendios también es muy probable que se incrementen. Yo les quiero agradecer su atención. Muchas gracias Ricardo por tu presentación. Tenemos unos pocos minutos para preguntas. Tengo una aquí. ¿Cuáles son los próximos pasos en cuanto a lo que es investigación sobre incendios en el IGP? ¿Piensan hacer trabajos conjuntos con otras instituciones además de la Universidad de Cusco? Sí, gracias por la pregunta. Recurrimos a abordar la parte social precisamente porque somos muy técnicos. abordamos datos necesitamos de información climática realizamos información climática estudios climáticos recurrimos a colaboradores y la parte social es la que no está siendo muy tomada muy abordada en el tiempo cuánta responsabilidad tienen los comuneros por ejemplo por qué por qué lo hacen a qué hora del día lo hacen las quemas son principalmente son respuesta natural o o simplemente una necesidad de la comunidad ante una falta de alternativas es muy probable que que recurramos a las universidades a muchas más sobre todo en las regiones que más son impactadas entre ellas estamos hablando de Cajamarca Cusco pero están Puno Apurímac Cunín Ancash el norte Camacheque tiene esa particular atención de hecho lo vuelvo a mencionar desde el 2019 tuvo una gran una gran atención lo que ocurría en Brasil pero nuestra gran problemática es principalmente en Lima y muy probablemente ese sea el camino también tenemos estudios de índole más asociados a variabilidad y cambio climático que puedan contribuir en esta línea de investigación de incendios pero es el camino de poder contribuir más asociarse a universidades y empezar a responder preguntas más técnicas pero que tengan esa connotación social gracias gracias Ricardo tenemos una pregunta adicional de Manuel Luque Casanave pregunta si es que se podría aplicar un software de simulación como el ANSYS CFD con el objetivo de utilizar Big Data en incendios forestales la probabilidad de que ocurra un incendio puede como lo he mencionado en la charla puede estar asociado al clima puede estar asociado a la condición más seca del periodo de estiaje puede estar asociado a que en el verano se haya conformado demasiado por encima de lo normal el combustible forestal porque está lloviendo más vamos a asumir y en el periodo de estiaje estamos cosechando lo que ha llovido y estamos teniendo en el transcurso de los meses la conformación de ese combustible forestal ahora tenemos otro factor la topografía podemos ponerlo como ejemplo y el factor social cómo un software va a tener esa 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 mayor precisión brindándole información claro que sí es posible pero ahora vamos a tener que entrenarlo de alguna manera con la mayor cantidad de información y sobre todo los escenarios a ver un comunero de Cusco responderá similarmente con sus pastizales a un comunero en la parte norte de Cajamarca o las las condiciones sociales son las mismas o por ejemplo en agosto se incrementa por ejemplo un mes característico de incremento de incendios es agosto y noviembre y en agosto probablemente la responsabilidad sea más cultural que es por la fiesta de la Pachamama bueno introduzcamos toda esa información a un ordenador a un software a una red neuronal entonces entrenámosla pero mientras y esto debiera estar sustentado con más investigaciones creo que está creo que sí es posible pero hay que sustentarlo con más más datos más información más investigaciones muchas gracias Ricardo por tu presentación estamos justo con los 20 minutos ya no hay más tiempo para preguntas así que continuaríamos con pero